Los votos a favor de Ciudadanos y el Partido Popular han dado luz verde a los presupuestos de 2020 en la Diputación. Unas cuentas que los sindicatos amenazan con llevar a la Fiscalía por presunta malversación y prevaricación. Por su parte, el Partido Socialista ha votado en contra y asegura que el cambio en los criterios de dicho presupuesto no beneficia a los ayuntamientos. Este año va a ser un año de prueba donde se verán si los criterios que se han aportado como novedad son buenos para la consecución de los objetivos. Lo que pretenden ustedes es hacer elegir a los ayuntamientos entre hormigón o entre cultura, pues no es una buena decisión esa. El pasado viernes perdía la vida un trabajador de 53 años en la fábrica de explosivos Maxam. La autopsia ha determinado que la causa de la muerte fue un accidente laboral después de que una máquina aplastase al operario. La investigación sigue abierta. Los hosteleros de Burgos no ven con buenos ojos la subida del salario mínimo. Creen que será negativa para las pequeñas empresas y distribuidores, incrementando los costes totales. Algo que, en último lugar, también afectará al precio que pagan los consumidores. La Guardia Civil investiga a un hombre que había reservado mesa para 11 personas en el Alfoz de Burgos y que, después de la cena, se fueron sin pagar. Al parecer, los comensales no quedaron conformes con el menú servido, cuya cuenta ascendía hasta los 445 euros. La Federación de Empresarios del Comercio de Burgos ha entregado el Premio Comercio Excelente al Gimnasio Gran Montaña, un galardón que reconoce la trayectoria empresarial de los comercios locales e independientes por adaptarse a los cambios y apostar por la innovación. San Pablo Burgos cambió el traje para una nueva noche de Champions. Los de Peñarroya completaron uno de los mejores partidos de la temporada para derrotar por un claro 93-76 a la ECA de Atenas. Un paso muy importante para alcanzar los play-offs de la competición.